Hola, buenas. Espero que estéis despiertos porque os voy a aburrir un rato con Lisp. Espero que supierais a lo que veníais, aunque he intentado ocultar un poco el título, creo que seguramente sepáis un poco a lo que venís, espero, porque si no, tal vez tenéis la puerta ahí fácilmente. Bueno, me llamo Guillermo Valla, trabajo en Gigas. Y esto obviamente no funciona. No, esto no funciona. Vale, ponos la mano. Ahí tenéis mis datos, luego los volveré a poner. Pero bueno, soy desarrollador en Gigas y llevo con Python unos poquitos años desde la carrera. Y bueno, pues vengo a hablaros de una versión muy concreta de Lisp. Se llama Hi. Es especial porque está en mi vida en Python. Esto quiere decir que mediante una serie de trucos que luego intentaré hablaros de ellos según como vayamos de tiempo, enganchamos todo el código que lancemos en Lisp, lo enganchamos dentro del AST de Python y lo metemos y hacemos que ejecute dentro del intérprete de Python. Estamos soportando ahora mismo 2.6, 2.7, 3.2 y 3.3. 3.4 todavía no lo he probado, así que no puedo asegurar que funcione, pero espero que sí. No habría mayor problema. Y bueno, para los que sepáis un poquito de Lisp, es un Lisp 1. Para los que no lo sepáis, esto lo que quiero decir es que el espacio de nombres y el espacio de funciones está compartido. De tal manera que, como igual que hacemos en Python, que podemos hacer una lambda, engancharla en una variable y a partir de ahí se convierte, entre comillas, en una función, viene a ser una cosa muy parecida, pero es el ejemplo más sencillo que podríamos decir. ¿Cómo conseguirlo? Vale, la forma normal, virtual environment, ¿no? Todos sabemos manejarlo. Pip install, hi. Y eso te empieza a bajar cosas. Genial. Luego, para los que les guste un poco más el Bleeding Edge, pues pip install menos E, eliges el repositorio de GitHub que quieres y sencillo. Normalmente tenemos épocas de más trabajo y menos trabajo, con lo cual, pues bueno, hay veces que empiezan a acumularse los extras y es mejor utilizar la de abajo, pero normalmente la estable es la de arriba. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues este es el autor, ¿vale? Se llama Paul Talamonte, es un desarrollador de la zona de Boston, aunque ahora creo que se ha movido, pero bueno. Y el origen viene del Boston Python Group y fue, sobre todo, para los que hayáis estado en la charla de AST. No sé si os han comentado que hay muy poca documentación de AST. Entonces, la idea era mostrar el AST de Python y para ello hizo un intérprete de Lisp enganchándolo en Python. Y bueno, además el hombre es un poco fan de Clojure, con lo cual veréis muchas cosas que hay, si alguien ha visto algo de Clojure, veréis muchas cosas ahí y quien no, pues bueno, va a descubrir cosas nuevas. Bueno. En general, los intérpretes de Lisp son muy comunes. Tanto que en Javascript no sé ni cuántas hay y en muchos otros lenguajes están implementados de una manera u otra. Y como curiosidad, el primer programa escrito en Go no fue un intérprete de Lisp tal cual, pero era un intérprete de las expresiones, que es una de las bases de Lisp. Y si tenéis dudas, pues bueno, cuando colgamos las transparencias en esa URL viene un poco detallada toda la historia de cómo empezó Go y es el primer programa, cómo lo sacaron y qué hacía, por si tenéis luego más curiosidad. ¿Cuál es el objetivo? En realidad están al revés, ¿vale? El objetivo más importante de todo esto, porque si tú dices, oye, ¿tú por qué has hecho una versión de Lisp en Python? Pues al final lo más importante es por diversión. O sea, nadie se mete a hacer esas cosas si no es porque dice, bueno, hoy me he encontrado, me he levantado así y me he puesto a hacerlo. Nada. Entonces, pues bueno, eso es una parte importante. Es muy divertida sobre todo esa parte de interoperabilidad entre Python y Lisp, ¿vale? De manera que tú de repente empiezas a hacer cosas y de repente ves que, oye, que usando Python de repente también puedes importar cosas de Lisp. Hostia, es curioso, ¿no? Y bueno, ya finalmente, para mí el más importante es el de aprender. Porque yo encontré este proyecto en un momento en el que estaba buscando aprender un nuevo lenguaje. Con Clojure había estado varias veces, pero bueno, como la mayoría de vosotros que cada vez que veis Java os da así un poco de tal, pues yo empezaba con Clojure, de repente me tocaba meterme en la parte de Java y lo dejaba. Y entonces así tres o cuatro veces. Entonces una de estas, curiosiando, curiosiando, encuentro esto. Y digo, coño, pero si esto resulta que tengo toda la familiaridad de Python con la ventaja de poder aprender un lenguaje nuevo. También sucede la inversa. He visto ya un par de casos de gente que realmente lo que sabes es Lisp, ¿vale? En muchos casos Clojure, porque como ahora está un poco así de moda. Y de repente dice, oye, pues mira, pues aprovecho y aprendo un poco de Python, ¿vale? Luego veremos formas de cómo se traduce el código de Hi a código de Python. Y entonces es muy fácil. Tú piensas de una manera, de repente lo comparas y dices, ah, mira, efectivamente, esto funciona así. Entonces está muy curioso en ese aspecto. Introducción a Lisp en general, porque no sé cómo vais de Lisp aquí en general. ¿Alguno sabe? ¿Algo no lo ha visto en la vida? Bueno, un poco de todo, ¿no? Vale. Pues guay. Una de las características más conocidas de Lisp es la homoiconicidad. Súper palabra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que todo el código y todos los datos se representan de la misma manera, ¿vale? Es decir, la diferencia entre esto y esto para un intérprete de Lisp es nada, prácticamente. O sea, esto de aquí era esto, pero es que esto también es esto. Entonces dice, no, todo va igual y al final lo único es que el primer parámetro de todos estos tiene una característica especial que es el que se ejecuta, por así decirlo, ¿vale? Entonces, luego iremos viendo por qué es importante esto cuando lleguemos a la parte de macros. Pero por ahora, quedaros un poco con la idea porque luego veremos cosillas de ella. Un poco juntando con esa idea está la parte de código y datos. Tú cuando ves esto, bueno, esto es Lisp, a lo mejor no lo veis así, pero cuando lo ves en la forma de Python, ¿no? Que es mucho más habitual, tú ya lees suma, lees X, lees Y, ¿vale? Pues hay un punto en la parte de Lisp muy interesante donde esa parte que tú lo estás viendo como datos, el intérprete también lo está viendo como datos y luego coges, lo cambias y empiezas a trabajar en código, ¿vale? Luego veremos un poco eso también, pero quedaros con esas dos ideas porque al final son la base. Ahora ya empezamos aquí un poco con Hype, ¿vale? Tipos básicos, la mayoría de los conocéis. Características especiales. En el entero usamos la misma idea que Python 3. Obviamente en Python 2 esto no es así y te pasas un poco y se casca. Entonces hay un par de pull requests ahora mismo para arreglar esto y de manera que tú trabajas con int y eso te incluye el long. Bueno, en realidad trabaja por debajo con un long y tú no te enteras, o sea, porque en el fondo cuando a ti Python alguna vez te ha cogido, has hecho una suma súper grande, una multiplicación, te sale un número enorme y a ti Python no se te muere. Directamente te coge, te lo cambia a long y tú sigues a tu aire. En Python 3 no, en Python 3 directamente es long. Pero bueno, entonces una de las cosas que hay que jugar siempre en este lenguaje es que tienes que andar pensando en Python 3 y Python 2 porque tú quieres implementar algo y en Python 3 a lo mejor es muy cómodo, pero en Python 2 también tienes que dar soporte porque si no de repente empezamos a romper versiones y el código ya no funciona en todas partes. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Los flags son exactamente iguales y los strings, pues aprovechando también un poco el tirón de Python 3 son siempre un icode, ¿vale? Eso pasa que si luego, por ejemplo, en algún momento se te ocurre meter str y tal, eso te lo va a meter como un byte string y la lías. Pero bueno, hay que tener como siempre cuidado con eso, pues cada vez que estás en Python 2.7 lo mismo. Y bueno, y esto finalmente, como estábamos hablando de tipos, pues me parece el mejor punto para meter las variables, que es básicamente esto. Es una forma de cómo, o sea, de quién estaríamos metiendo en esta variable, estaríamos metiendo el valor people y bueno, luego veremos salud a, pero por ahora eso es un poco la idea. Voy muy rápido. Vale. Colecciones. Sin comas. Es decir, la idea básica normalmente es, no pongo comas, ¿por qué? Porque como el list, el list son todo de listas, pues no hacen falta las comas, es una, es cambiar los paréntesis por las comas, ¿no? Tú dices, joder, el list que es feo, tiene todo lleno de paréntesis, tú puedes decir, ah, pues sí, en Python lo tienes todo lleno de comas, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues de repente te ves una lista que es prácticamente igual que una de Python, pero, eso, sin comas, no le pasa nada. Los diccionarios, echaréis de menos también que no tiene los dos puntos, ¿verdad? Esto al final, sabes que va por parejitas y oye, pues cada oveja con su pareja y listo. Y bueno, hay una excepción, como siempre, cada vez que dices, ah, pues mira, sin comas, no, no. Es que dan las tuplas, que las tuplas el operador, si no lo sabíais, en realidad el operador de tuplas en Python es la coma, ¿vale? O sea, aunque le pongamos normalmente los paréntesis por legibilidad, en realidad el operador es la coma y como tal se muestra aquí. Entonces, no puedes quitarlo porque estarías rompiendo con Python. Es otra de las cosas que no se pretende hacer nunca con Hi. El coger, decir, me olvido de Python, voy a hacer mis propias cosas y no, no. O sea, la idea siempre es mantener esa compatibilidad. Funciones. Disculpa. Sí. ¿Se pone una sola coma y separa ya todos los... Claro, porque de nuevo volvemos a la idea de la lista, que está separada por un espacio, puedes poner cinco espacios si quieres, daría lo mismo, el intérprete dice, sí, sí, cinco espacios, me da lo mismo, todo junto. Y te lo mete ahí, te lo mete todo. Entonces, solamente pones una coma porque es el operador que quieres aplicar y la lista de operadores, o sea, de la lista de argumentos, perdona, y los engancha. Y eso ya es, luego si quieres hacemos una prueba y verás que con una sola coma se genera la tupla. Funciones. Lo que decía antes, hay quien le gustan poco los paréntesis, pues bueno, aquí realmente la idea es que los has recolocado. Tú normalmente tendrías el en puesto un poco más para allá, lo sacamos, no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues luego con esto se crean nuevas funciones también y la sintaxis es la misma. En este caso se podría decir que estás aplicando el operador de fun a toda la esta, entonces aquí tenemos lo que sería el nombre de la función, los parámetros, si alguien ha visto Clojure, la idea es la misma. Pones una anotación, en este caso de lista de Python, y ahí van a ir los parámetros. Y aquí ya pones el cuerpo, ¿vale? Que como, pues eso, empiezas a poner ahí, puedes poner múltiples expresiones, puedes anidarlas, puedes hacer muchas cosas. Y luego si las quisieras utilizar, pues ya una vez definida, saluda a people. Y entonces, pues usaría, hola, y poco más. Las landas. Habéis usado mucho las landas de Python, poco. Bueno, sabéis más o menos para qué se usan, ¿no? Que es para cuando no quieres definirlas y tal. Pues aquí hay una versión mucho más corta que es Fn, con Fn. O sea, si aquí ves the fun, aquí es Fn. Y tiras. Bueno, perdón, no es the fun. The fun es common list, perdón. Aunque también lo acepta porque una de las cosas que tienes es que hay gente que desarrolla en common list, gente que desarrolla en cloud y cure, y al final nos juntamos todos. ¿Y qué pasa? Que sale un engendro. Pero la cosa es que, bueno, normalmente la gente no suele poner la U. Ahí he metido yo que, como estoy a la vez aprendiendo common list y tal, para poder ayudar un poco más con el proyecto, pues he metido ahí un poco este. Pero que sepáis que también es válido. Si alguien está acostumbrado a common list, esa forma también valdría. Lo que os iba a decir con lo de Fn es que, por así decirlo, es como si define algo, si aquí le quitas la definición, le estaríamos quitando también la parte del nombre de la función. Y entonces ya se queda como una lambda. Internamente la interpreta como una lambda y hace lo que tiene que hacer. clases. Esta parte es un poco fea. Pinto todavía no me termina de convencer la forma de hacer las clases. Se pueden hacer, funcionan exactamente igual que en Python. Veréis una cosa curiosa, que es que hay guiones puestos en vez de ser guión bajo, es guión normal. ¿Por qué? Porque High una de las cosas que hace es que para los nombres de variables, funciones y demás, traduce los guiones a guiones bajos. De esa manera, visualmente es muy diferente el código entre uno y otro, pero en realidad luego funciona todo muy bien. Y bueno, pues simplemente aquí haces un init y puedes definir desde, o sea, con la misma síntaxis defines una variable, o sea, perdón, una variable, un atributo, ¿no? O un método. No hay que hacer mucho más. Y bueno, pues al final la estancia es como haces cualquier otra operación en Lisp. Luego ya hay, pues eso, voy a ir un poco rápido por ellas porque es más de lo mismo, pero con cosas avanzadas de Python tenemos compresión de listas, ¿vale? Así es súper feo, pero luego una vez lo empiezas a ver ya de repente te cuadra todo. Entonces aquí, pues bueno, pues recorres, haces dos iteraciones y tal. Decoradores también hay. En realidad los decoradores no se necesitan tanto en High porque puedes hacer una serie de cosas con macros, pero estás acostumbrado a usarlos o quieres poder ir a hacer cosas aprovechando los decoradores de Python, entonces puedes tranquilamente meterlos por aquí. Y generadores, pues bueno, pues sí, lo mismo, al final, ¿dónde está? Ah, he copiado mal, ah, sí, está aquí, perdón. Veis que está Yield, que es la palabra habitual para Python a la hora de tal, y más o menos igual. No le hagáis mucho caso al código, ¿vale? Os he puesto un ejemplo que he copiado rápidamente para que tuvierais el ejemplo, pero la idea no es tanto que entendáis ese código como simplemente mostrar un poco el cómo iría. Luego ya. ¿La intentación es importante? No. No, 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 no hay indentación. Aquí, toda esa parte de Python de necesito intentar, aquí no existe, tienes los paréntesis, que es lo que no tienes en Python. En Python, como no tienes un delimitador de final, necesitas la indentación para saber dónde pasa el siguiente nivel y dónde tal. Aquí, como sí que tienes un delimitador, no hace falta nada más. O sea, puedes enganchar directamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que metiendo un poco de indentación ayuda a facilitar la lectura y te permite hacer cosas, te permite leerlo mejor, perdón. Macros. Bueno, macros es, si acaso, una de las características del ISP que a las que la gente más le gusta, y sobre todo una vez has aprendido el ISP, ¿no? Que dicen que esto que te abre la mente y tal, bueno, pues al final esto es una de esas partes donde de repente empiezas a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Si recordáis antes, hemos estado hablando de, así rápidamente, de la información y el código, ¿vale? Entonces, lo que hacen estos dos operadores, lo que hacen estos dos operadores es, de una manera determinada, le están diciendo al intérprete, lo siguiente que viene ahora, aunque parezca código, son datos. Y entonces el intérprete lo utiliza como tal, dice, vale, pues como son datos, yo esto simplemente lo cojo y lo paso, y lo cojo y lo paso y tal, no pasa nada, con la excepción luego de estos dos, ¿vale? Este es absoluto y este es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aplicas este, puedes utilizar estos dos elementos. ¿Qué quieren decir esos dos elementos? El un cuote es lo contrario de lo que sería el cuote, es decir, si con este le hemos dicho, los siguientes van a ser datos, cuando le pones el un cuote le dices, y ahora va a ser código. Es decir, que tú empiezas con unos datos y de repente metes una función, calculas un elemento y luego sigues con tus datos. De tal manera que cuando llegue el intérprete, él ya no tiene la lista, él llega, dato, 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 función, lo trabaja, el resultado lo guarda como un dato y sigue con los datos. Y entonces, cuando ese resultado lo reciba la siguiente función, de repente tiene un dato que ha sido calculado entre medias de todos esos datos. ¿Vale? Es un concepto un poco tal, no sé si lo seguís, pero la idea es luego cuando lo empiezas a trabajar, ¿vale? Si en algún momento decidís, oye, pues me ha molado, venga, voy a intentar enterarme un poco de esto. Requiere algo de tiempo, pero luego mola un montón el trabajar con eso, porque empiezas a darle vueltas a ideas y tal, y está muy bien. Y este en realidad es muy parecido, pero un poco más lioso. Lo que quiero decir es, lo siguiente, lo metes como datos, pero además, como te voy a pasar una lista, lo que haces es meterlo como, añadiendolo al punto siguiente donde estaba la lista, ¿vale? Es olvidarlo, simplemente un poco de referencia. Aparte de eso, en Hi tenemos una serie de macros específicas, intentamos que sean el menor número posible, que son hechas en Python, ¿vale? Eso es así, pues porque al final tienes que trabajar con Python, hay una serie de cosas, y bueno, pues es mucho más fácil en ese momento de utilizar eso, y luego poco a poco hemos ido sacando muchas de ellas a Hi, dejando siempre un core mínimo, porque la idea nunca es hacerlo lo que le llaman self-hosted, que es que no necesite Python, no, siempre vamos a estar buscando el estar ahí al lado de Python. Y bueno, por último, una cosa que se me ha olvidado de explicaros de las macros, es que las macros, al contrario del resto de funciones de Python, se hacen en tiempo de compilación. Dices, coño, tiempo de compilación en Python, de eso no hay. Dices, bueno, más o menos. Lo que pasa es, lo que os había comentado brevemente al principio, que es que hay una cosa llamada LST, ¿vale? Y entonces, mediante eso vamos a generar nuevas funciones y las meteremos. De todas formas, luego iremos un poco más dentro de este tema y os comento más. Pero esto es un poco así, introducción rápida. Imports. Esta es la parte que hace de Hi el cloyur de Python. Tú puedes llegar y decir, import JSON, y de repente tienes la librería de JSON de Python a tu disposición. JSON.dumps y funciona. A mí me parece la leche, ¿sabes? O sea, de repente, todo ese conocimiento que llevo los últimos años de Python, de repente lo puedo aplicar en otro lenguaje. Me encanta, sinceramente. Y bueno, luego ya, lo típico de from tal, pues el from tal sería así. From daytime, import daytime. Y entonces eso te lo metes tal cual y como siempre, igual que Python, ¿no? Si le has hecho el from, ya solo tienes el nombre de lo que has importado y si no, pues bueno. ¿Por qué tienes que usar listas? Porque todo en listas son listas. No. Subimos un tiempo. Sí. Es por claridad y es porque cuando se hizo esa implementación se hizo así. No te podría dar una razón mucho más fuerte. Luego por dentro es que tendrías que ver cómo funciona el código para poder verlo mejor. O sea, si yo escribo paréntesis, import, daytime, daytime, paréntesis, ¿eso funciona? Pues creo que no. No lo he probado. Ya, pero no. Si tú haces import daytime daytime. Claro, import es el head, luego es el resto, luego vuelve a ser el head y luego vuelve a ser el resto. Sí, 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 sí. Eso sí, pero estaba pensando ahora mismo en Python. Si tú haces import daytime daytime, ¿te lo pillas bien? En el ratio de high sí que funciona lo que ha dicho import daytime daytime. Es que ya digo no lo he probado. O sea, cogí la costumbre de hacerlo así y no he hecho esa prueba. O sea, no me parece mala opción, pero sí, efectivamente, si dices que funciona, pues... Solo me sorprende que haya tanto lista y paréntesis. Ya, es... Ya, no, no, no. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que yo por mí hubiera quitado esto, ¿vale? Hubiera quitado los paréntesis, o sea, las listas en general las hubiera quitado. Sobre todo porque dejas de verlo todo igual y de repente tal. Pero es un... Volvemos otra vez a la parte de antes de... Venimos de Python, hay que trabajar con cosas de Python, entonces hay algunas de estas... En una cosa de Python tú no haces import de una lista... Ya, ya, pero la cosa es que sí, luego hay un... Esto por debajo es una macro interna, ¿vale? De las que he dicho de Python justamente. Entonces es cuando entra ahí y entonces ahí hay una parte donde empieza a trabajar con las listas y tal y trabaja a nivel de Python, ¿vale? Entonces va un poco por ahí. Ya digo, lo del daytime.daytime no lo había probado, pero la verdad es que debería haberse ocurrido, sinceramente. ¿Eso no sería el from? Sí, este sería el from, efectivamente. Sí, sí, ese sería el from. Claro, claro. De hecho, la gracia luego de hacer esta forma de importarlo es que aquí luego empiezas a meter daytime, time, delta, no sé cuál más hay en ese módulo ahora mismo, pero vamos, vas enganchando, vas poniendo y ya solamente has puesto una vez el daytime y luego ya el resto ves lo que va adentro. Igual que harías con un from tal. De todas formas, ya te digo, a mí personalmente lo de los corchetes no me convence, pero también entiendo que es una necesidad por tema de Python, ¿vale? Bueno, de Python y de que al tío, como ya he dicho antes, le gustaba Clojure. Clojure hacen ese tipo de cosas, ¿vale? Diferencias con un list normal. No hay reader macros, al menos por ahora. Hay mucha gente que dice, me encantaría que hubiera reader macros. Solo falta que alguien les implemente. Pero bueno, es complicado porque una de las cosas que tenemos es un, hay un parser ahí con una serie de reglas gramáticas y entonces es un poco complicado ahora mismo, pero todo se puede cambiar. Usa de librerías de Python, que yo sepa no hay otro Python, otro list que, bueno, sí, está Clojure.py, está alguno de estos, pero de así un poco más, que no sea un proyecto que se haya muerto, creo que es el único que hay ahora mismo de esto. Seguramente en breve saldrá alguno otro, pero bueno. Hereda de varios dialectos, esto es lo que os decía antes. Creo que del único que no está heredando ahora mismo es de Skim, porque creo que no hay ninguno que esté utilizando Skim, pero de CommonList, de EmacList, de Clojure, de todos esos, va cogiendo pequeñas cosas y cogerá, y seguirá cogiendo. Y una gran diferencia con el resto de Lisp es que normalmente los Lisp funciona, la unidad básica es el const y aquí no. Aquí como tenemos Python por debajo, no contamos con ello, lo cual tiene sus pequeñas desventajas en algunos aspectos y también tendrá sus ventajas, porque te permite trabajar con Python. Sí tiene const en el sentido de que tiene pegas. Ahora mismo hay dos cosas que me molestan bastante, aparte de la que he dicho antes, que es coapply, dado que Python 3 no tiene apply, lo han deprecated, no sé cómo sería el término exacto en castellano. Una de las formas que hay para pasar los argumentos que tienen nombre es con coapply. También hay una, creo que también hay un, no sé si se te haya metido el pull request o no, para hacer un apply dentro de Python 3, de manera que puedas utilizar apply y entonces puedes añadirle las listas de manera, pues eso, como harías con un apply normal en 2.7, traducido a high, pero bien. Y la otra cosa que también tiene un poco de pega es que cuando tú haces operaciones sobre el intérprete, la representación que te da visual es la misma que la de Python. Entonces, eso que haces muchas veces de, bueno, y ahora cojo esto, lo copio y lo pego, de repente te deja de funcionar, porque ya el diccionario tiene los dos puntos, la lista tiene comas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es un poco, a veces es un poco incómodo para algunas cosas. Vale, probando. Estaba probando que funcionara, que luego esto siempre se rompe, ¿no? Sí, un segundo. No, esto sí lo va. Es que entre que no veo, y da. Es que no sé cómo se hace de manera grande, si te soy sincero. Es que... No, no, el menú... ¿El de abajo? Sí. Es que eso lo he probado, pero me ha escrito ahí otra cosa, y no sé qué he hecho. Ah, joder, es que desde aquí cuesta un montón leer. Ah, vale, ya lo veo, vale, vale. Desde aquí cuesta un montón. No, voy a intentar que sea un poco menos. Joder. Vamos a ponerlo... No, ahí va a ser mucho, ¿no? Vamos a probar con esto. No, eso va a ser mucho. Ahí más o menos, ¿lo veis? Sí. Vale, antes os decía que había... Hay una forma muy curiosa de invocar a High, que es con Spy. ¿Vale? Es una herramienta muy útil, sobre todo cuando estás empezando a aprender, porque te permite saber un poco qué es lo que estás haciendo. Entonces, probando un poco la idea que me has dicho antes, ¿no? Bueno, si me toca este, me está costando... ¿Veis? Bueno, aparentemente no funciona. Pero bueno, ¿veis que la idea es que aquí te suelta el resultado en Python, la operación que va a realizar en Python, ¿vale? Y lo que ha hecho. Si ponemos el ejemplo como estaba antes... Ah, perdona. Con un espacio ya no sé si funciona, ya no sé muy bien por qué sería, pero... Bueno, da igual. Si al final esto es para que veáis un poco los ejemplos, o sea, tampoco es... Luego ya, tranquilamente, si queréis, hacemos más pruebas tranquilamente. ¿Vale? Y ha pasado... Antes he intentado hacer un import-daytime-daytime, y ahora lo que ha hecho es... Lo ha hecho mejor, ¿no? Que es from-daytime-import-daytime. ¿Vale? Como os decía antes, las macros funcionan en un espacio un poco diferente. ¿Vale? Entonces, no funcionan mediante un import, porque no tiene sentido. Este es el único caso en el cual la idea de que se mantiene la compatibilidad con Python no se cumple, al menos no completamente. Hay formas, pero son complicadas. ¿Vale? ¿Vale? Con esto acaba de cargar una macro. ¿Vale? Es que desde aquí... ¿Vale? Y esto se habría cargado, esta macro, es una macro muy tonta. No os la voy a explicar porque... Pero vamos, veis que tiene los operadores que os comentaba antes. Y al final lo que hace es lo mismo que está haciendo Hi2Pi. ¿Vale? Está haciendo lo mismo con... Pero dentro de Hi. ¿Vale? Que lo que hace es coge la operación que le digas. Primero la evalúa. ¿Vale? Que es lo que haría el let. Estaría evaluándola y guardándola en una variable local llamada unx. Y luego imprime una línea en la cual imprime el valor y el argumento que le habíamos pasado originalmente. Y después la ejecuta y te muestra el resultado. Bueno, ejecutarla la ejecutona antes. La hemos metido en el let para que no se ejecutara dos veces. Esto es importante hacerlo en algunas macros. Porque si en vez de eso hubiéramos hecho la ejecución aquí y la ejecución aquí. Si la función tiene lo que se llaman side effects. Que son, pues eso. Pues a lo mejor imprimir por pantalla. Grabar en un archivo. Un montón de casos en los que se llama eso. Al hacer la función así. Si no la hiciéramos así. Lo que pasaría sería que haríamos eso dos veces. Entonces podríamos ver, por ejemplo. Que suma dos veces o cosas por el estilo. En el caso de una suma en realidad te daría igual. Estarías gastando ciclos en hacer dos veces la misma operación. No pasa nada. Porque al final el resultado va a ser el mismo. Y ya está. Pero con side effects sí sería un problema. ¿Vale? Y vamos a importar también. Esta función. ¿Vale? Que es una función suma. De manera funcional y tal. Pero bueno. Por eso es un poco por darle un poco más de tal. Pero bueno. Eso lo hemos visto ya antes. Entonces ahora por ejemplo podríamos decir suma. Te dice esto es una función. Además Hytoppy te dice que esto sería lo mismo. O sea Hytoppy no. El spike te dice cómo sería en Python. Y bueno. Pues una suma de 2, 4 sería esto. ¿Vale? Y esto es lo que has pedido. El equivalente en Python sería decir suma 2, 4. Y el resultado es 6. ¿Vale? Eso es lo que hace Hytoppy. Y luego ya si empezamos a meter funciones. A ver aquí es donde os vais a quedar diciendo. Esto ya no sé qué es. Y este código Python ya es un poco más lioso. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la macro. Lo que decíamos antes de las macros. Es que antes de empezar a ejecutar. Lo que dice es. Vale. Primero cojo la macro. Genero una función. Que no la voy a poner disponible. Porque esta en teoría solo debería existir. Durante una ejecución. Y luego ya no deberías usarla nunca más. Y estaría creándola. Y luego la llama. ¿Vale? Pero esta función ha sido generada. Bueno. Si habéis ido a la charla de AST. Veréis algún. No. Aquí no se ve nada de AST. Vale. Nada. Olvidadlo. Veis cosas como high expression. High symbol. Que luego veremos lo que son. Pero al final. Esto es lo que sería el código en Python. Y si tú hicieras lo mismo. Cogieras ahora un intérprete de Python. Copiaras esto. Lo pegaras. Debería darte el mismo resultado. Y es lo que os decía. Las macros generan una función. ¿Vale? Que luego es llamada. Si os quedáis. Si volvéis otra vez a la idea esa. De que hay una parte. Donde estamos hablando de código. Y estamos hablando de tal. Eh... Cuando hemos usado el este. Al final. Esta última línea de aquí. Es lo que hace esta macro. ¿Vale? Hasta aquí es. High spy. Y aquí es la macro. ¿Qué está haciendo la macro que hemos visto antes? Lo único que hace es imprimirte lo que ibas a... Los datos que le has pasado. Y después te imprime el resultado. De tal manera que aprende. Le has pasado un montón de código en realidad. Pero que él lo ha interpretado como si fuera... Si fueran datos. Lo ha ejecutado de esa manera. Y luego ya después. Tranquilamente lo ha vuelto a ejecutar como código. ¿Vale? Esa era la idea que se intentaba transmitir al principio. De código y data. No sé si queda clara con este ejemplo. Eh... ¿Tenéis alguna duda? Muchas. Vale. Bueno. Pues vamos a seguir entonces. Vale. Pues vamos a meternos un poco dentro de High. No me voy a meter muchísimo porque hay mucho. Y además lo bueno es que he tenido una charla antes de AST. Con lo cual esa parte me la quito. Pero bueno. Al final High se compone de estas tres cosas. ¿Vale? Hay una parte del core que está en High. Pero luego hay una parte que está en Python. Y una parte específica además que está en el AST de Python. O sea, escrita tal cual dentro del AST. ¿Vale? Con sus partes buenas y sus partes malas. En High ¿qué hay? Sobre todo macros y utilidad. Replay es la librería que estamos utilizando para hacer el parseo y el lexer. ¿Vale? Esto es una versión modificada porque, pues bueno, por lo que pasa muchas veces. Que coges, le metes un parche a algo, haces el pull request y en algún momento te lo aceptarán. Pero mientras tanto tienes que seguir trabajando. Entonces, pues bueno, tirarte de repositorios propios, etc. Para poder seguir tirando. Y lo que decíamos antes. Que utilizamos Python para el AST, para el compilador, para la máquina virtual de Python, etc. Vale. Compilación. Esto lo que quiero decir es que básicamente, normalmente el flujo normal es de Python hacia bytecode, ¿vale? Pasando por el AST, ahí lo intérprete, lo convierte al AST y luego la máquina virtual ejecuta a partir de ahí. High lo que hace es meterse justamente en el AST. ¿Vale? Mediante una serie de trucos con el import y con AST engancha el código que has generado en Lisp, lo mete aquí y a partir de ese momento la diferencia entre el código de Python y el código de High es cero. ¿Por qué? Porque estás usando exactamente lo mismo, ¿vale? Es como si, no sé, tuvieras una especie de... Si habéis visto antes el AST que de repente generaba el XML, no sé si habéis estado en la charla de AST, pues esa parte que luego decía que de ahí podías volver a convertir a otro lenguaje, vendría a ser un poco parecida, ¿vale? Más a la inversa, pero muy parecida a la idea, que es una parte intermedia donde trabajas. ¿Qué le pasa al AST? Bueno, los que hayáis estado en la charla habréis visto esto mucho más en profundidad. Para los que no, pues bueno, es un árbol, ¿vale? Que contiene la estructura de los programas de Python. Básicamente suele ser operador con los argumentos y, bueno, tiene sus pequeños nodos y puedes trabajar mucho con ellos. Nosotros no hacemos las cosas que ha hecho el chico este, sino que directamente solamente lo hacemos para generar el código. No coges y transformas nodos, no haces todas esas cosas chulas que puedes llegar a hacer, pero porque la idea es simplemente que se junte el código de Python y el código de Hive. Sirve para extender Python, puedes empezar a hacer auténticas burradas si habéis ido a la charla. Las habréis visto algunas. Y contiene metainformación, esto es importante porque es lo que indica dónde está, cuando tú haces debug o haces cosas por el estilo, es lo que te indica dónde está el código, dónde está fallando, dónde pasan cosas. Esto tiene un efecto curioso que es que luego si haces debug en Hive, te sale el código escrito en Hive. O sea, está bastante curioso porque tú haces debug y te esperarías encontrar Python y de repente ves Hive. Es curioso. Cosas a tener en cuenta cuando trabajas con el AST, no es una API estable, ¿vale? Es un punto importante porque como no es una API pública, se pueden permitir el lujo de cambiarla. Entonces tú puede ser que trabajando, por eso os decía antes que la 3.4 no está, creo que no lo hemos probado ninguno, seguramente alguno ya sí, pero no hemos estado comentándolo. Y sí que es cierto que sé que creo que fue de la 3.1 a la 3.2 hicieron un cambio en la API y eso hizo que de repente el proyecto no funcionara. Entonces hubo que cambiar algunas cosas, pero bueno. Es un subset de instrucciones, hay muchas instrucciones que las damos por hechas en Python, pero en realidad luego al final eso se transforma en una serie de nodos que luego se van a acabar ejecutando, ¿vale? Es simplemente saber que tenemos menos opciones, pero bueno, funcionan. Hay que dar siempre una posición en el código, es lo que decíamos antes. AST Fixed Missing Location te permitiría hacer eso si estáis trabajando con el AST, pero para Hive no te sirve porque al final necesitas saber en qué parte del código estás. Entonces a una mala asume una posición donde se vaya a generar eso. Si has hecho una macro, pues lo vas a poner relacionado con la macro, pero no se puede usar el Fixed Missing Location porque luego si tienes algún error o lo que sea, no va a haber nadie que sepa dónde está el problema. Y bueno, los errores al final son un poquito más liosos porque ya no tienes todas las conveniencias de Python, no tienes un montón de aplicaciones, bueno, aplicaciones, perdón, de software que hay por encima para ayudarte, con lo cual, sobre todo cuando empiezas, es mucho más lioso. ¿Vale? Como hemos dicho antes, no hay mucha documentación, hay un libro online extendiendo el uso del AST con respecto a lo que es la documentación oficial, algún vídeo suelto y bueno, y a partir de ahora tenéis la suerte que tenéis una charla más que supongo que la colgarán y la podréis ver más veces si os hace falta. Y esto es básicamente un ejemplo de AST, bastante lioso, pero luego ya, pues eso, te vas acostumbrando a que, bueno, pues tienes por ejemplo un call que es para llamar a funciones, name es para lo que sabéis de Python, que es una etiqueta apuntando a una sección de, o sea, a un elemento que es el que te va a hacer la variable o puede ser incluso una función, puede ser muchas cosas, luego esto, pues bueno, os sonarán los apps, los keywords, los start apps, etc., de cuando se está trabajando con Python, es muy habitual coger y meter los asterisco arts, ¿no? Pues eso de repente te pones a trastear un poco y ves que va aquí. Al final esto, cuando ya llevas un poco de tiempo con Python, esto y Python lo empiezas a ver parecido y es una forma de entenderlo, ¿vale? Y es lo que te permite, pues eso, lo que hemos dicho antes de compilar las macros y meter el código de high dentro del propio intérprete. Imports. El PEP 302, ¿vale? Por ejemplo, define los hooks de los imports, ¿vale? Fue un PEP interesante, es uno de los dos pilares básicos con los que construir high, el otro era el AST, este es el segundo, y entonces la idea inicial fue para meter ficheros zip con código, pero luego puedes hacer cosas, como por ejemplo importar ficheros en high, entonces tú le metes ahí tus funciones, te obliga a implementar muchas cosas, pero existe la opción de meter elementos. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Bueno, high tiene sus propios tipos, ¿vale? Porque hay una parte, toda la parte anterior a llegar al AST es propia de high, entonces esa parte no la comparte con Python, entonces tiene sus propios tipos, la mayoría sonarán los nombres. High integer, no sé qué será, ¿no? High dig, etc. Entonces, pues bueno, hay algunos que no son lo que parecen, porque por ejemplo si estás trabajando con macros, a ti lo que te va a venir es este tipo, ¿vale? Es el del high dig, que el high dig, como buen list, es una lista. Entonces tú funcionas a partir de clave valor, clave valor, clave valor, clave valor. Luego ya internamente, al final, cuando pasa por el AST, se convierte en un diccionario, ¿vale? Pero de primeras, cuando tú estás trabajando en una macro, es una cosa que te choca mucho, sobre todo la primera vez, porque estás con la idea de diccionario y dices, pero ¿y esto qué le pasa? Es que es una lista. Bueno, y esto más o menos lo hemos ido comentando antes, así que creo que más o menos está todo dicho, ¿no? Pasamos. Bueno, finalmente, si queréis echar una mano, me parecerá genial veros por IRC. No hay lista de correo, es una cosa que me llama mucho la atención. Normalmente los proyectos que empiezan a coger un poco de fuerza enganchar una lista de correo, estos tuvieron lista de correo, la desecharon y solamente trabajan a través de IRC. Bueno, IRC más GitHub. Aparte de eso, bueno, tenéis ahí las direcciones y tal. Que sepáis que hay un modo para EMAX, hay un plugin para BIM, hay bindings de Flask para High. Bueno, bindings no, hay macros para hacer que sea muy fácil trabajar con Flask. De hecho, como brisezo, os diré que las transparencias ahora mismo están funcionando sobre Flask, utilizando High. Hay una versión con App Engine y luego había un montón de librerías por ahí sueltas que, bueno, pues si os apetece echarle un ojo, cuando te bajas la distribución, vienen ahí. Aparte de eso, bueno, pues ahí está Try High. Esto es una aplicación que está corriendo sobre App Engine. Salió hace un mes o así en Hacker News y demás sitios, que salía una pantallita del ordenador y te permitía teclear ahí. Pues estaba muy curiosa. Y bueno, y un poco eso. De herramientas, la primera, la que me permitió a mí empezar a trastear con High fue esta, que es AST Dump, AST Parse. Coges un código de Python, lo metes, tiras y empiezas a aprender cómo funciona el AST. ¿Vale? Crítico. High to Py hace una conversión para temas de AST y demás. Y el High Spy, que lo habéis visto antes, que te permite saber lo que he puesto en un lado, qué significaría en Python. De esa manera, pues lo que os decía, que para mí lo más importante ahora mismo que me ofrece High es aprender una variante de Lisp y es lo que me está permitiendo decir, ah, pues si yo he puesto esto, qué es lo que estaba pensando, qué es lo que me ha dado. Ah, me ha dado otra cosa. Ah, pues venga, vamos a seguir dándole vueltas. Es bastante... Una vez ya sabes Python de manera más o menos decente, te permite avanzar mucho más rápidamente que con otras cosas. Y bueno, si tenéis preguntas... Tengo una pregunta. Vamos a ver. Aquí el AST se usa... Como Lisp tiene unas reglas muy sencillas, él construye sus árboles Lisp, supongo que los transforma a árboles AST de Python. Sí. Y luego, ¿cómo lo convierte en código? ¿Cómo lo vuelca? ¿Qué usa él? No lo convierte en código. Ya el AST ejecuta directamente. Entonces, Python en realidad, como tal, nunca tiene el código tal. Lo que hace es cuando tú haces debug o alguna cosa de estas, lo que hace es esa parte que os digo de metainformación, donde viene la posición, es se va a ese fichero y saca el código. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, mientras estás ejecutando, coges, grabas y guardas? Que si tú intentas hacer debug, de repente te encuentras que dices, y este... Claro, ¿dónde ha ido esto? Y es porque el AST no sabe que has modificado el texto. Entonces, si tú con estos import personalizados que tú haces, precisamente lo que haces es leer los fuentes y convertirlos en los textos ejecutables de Python. Exactamente. Y luego, ¿sí que se asignará nombres propios? ¿A qué te refieres? Sí. Imagínate que la función high se llama como sea y eso me lo puedo traer a un nombre de Python. Sí, eso es lo otro que se me... La otra parte es justamente la contraria. Igual que high puede hablar con Python, Python puede hablar con high. Con una excepción, las macros, ¿vale? Las macros hay una forma de empezar a conseguir cosas, pero, sinceramente, si tenéis que utilizar macros desde Python, mejor crearos una función que haga la llamada de macro, os va a resultar muchísimo más sencillo, ¿vale? La macro es lo único. El resto, tú coges y desde Python dices import tal, le das y te trae. Tienes que tener un import high antes, es lo único. Entonces, cuando tú publicas... Bueno, publicar. Todavía está un poco en alfa, ¿no? Pero cuando tú haces un pequeño paquete, aunque sea un poco para jugar, ¿vale? Si lo que quieres es luego llevarlo, en el init lo normal suele ser meter un import high. Haces un init.py, acepta init.high, pero, claro, si no has cargado high primero, eso no te va... Python va a decir, no sé de qué me hablas. Pero en el momento que le dices import high, tú ya le puedes empezar a importar todo lo que quieras de high en Python. Entonces, tú, de hecho, aprovechando lo que os he dicho antes, de que esto está en una aplicación Flask, por un tema de... Lo lancé con debug y tal, entonces, por un tema de cómo funciona Flask, de que hace recarga y demás, no termina enganchar bien, ¿vale? Tenemos un bug pendiente ahí con eso. Entonces, lo que hago es una función de Python que carga el app creado con high y es lo que está ejecutando esto, ¿vale? O sea, que hay una mezcla ahí de cosas con la que está funcionando. De hecho, si quieres te puedo enseñar... Bueno, luego te enseño el código tranquilamente, si quieres, y eso. ¿Alguna otra pregunta? No sé quién va primero. Ah, vale. Sí, también funciona sobre PyPy. Claro, la recursividad, tienes ese problema y para el tema de TelRecursion, si te refieres a ese tipo de cosas, hay una versión, hay un artículo que dice cómo se puede hacer TelRecursion en Python, pero todavía no está metido. O sea, es una de las cosas que está localizada, se sabe cómo se va a hacer, pero todavía no se ha puesto nadie a hacerlo y falta eso. Al final, esto es un proyecto que lleva un año, año y medio, ¿vale? No es súper maduro, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuantas más manos haya, más avanzará, pero hay muchas cosas que se pueden todavía mejorar de todo esto. La pregunta es sobre el tema de rendimiento. Obviamente no es tan bueno como el de Python, pero no va mal, ¿eh? No, no, no va mal. O sea, funciona bastante bien. Lo que pasa es que si se preocupa el rendimiento, High a lo mejor no es la mejor opción. O sea, High está muy chulo para, por lo menos por ahora, supongo que irá mejorando, para trastear mucho, para hacer probar cosas que se te ocurren y tal, y ya te digo, sobre todo para aprender y mezclar cosas. ¿Puedes utilizarlo? No, no, en producción no lo puedes utilizar, olvídate, está muy en alfa, pero sí puedes hacer cosas y el rendimiento yo en general no lo he notado tampoco malo. Mi idea era, hay ciertas partes del código que a lo mejor si lo hago con programación funcional, es bastante más legible. Sí. Pero vamos, o sea, para lo que es el día a día, para muchas de las cosas que hacemos, la, o sea, no te importa tanto lo rápido que vaya, siempre y cuando, dentro de unos parámetros y para eso sí funciona. Si me hablas de temas de Big Data o así, yo no lo he probado, no sé de Big Data, entonces no lo he podido probar, pero os invito a que lo hagáis. O sea, me imagino que el rendimiento será un poco peor, porque al final todo esto son capas de, y capas sobre lo mismo, entonces pues siempre le costará un poco más. Pero ya tengo que, en general, a mí esto me, va, pues nada, se murió. A mí en general me ha servido perfectamente, o sea, lo utilizo, en el trabajo tengo un pequeño script, de estas veces que dices, bueno, este script solo lo voy a usar yo, para mí no tengo que preocuparme de que los demás no sepan list y me digan de todo el día que lo vean, entonces pues bueno, para ciertas cosas lo he usado y sin problema, o sea, no le he visto una diferencia de rendimiento, pero ya te digo que es una sensación, no lo he medido, ¿vale? ¿Había una pregunta más por ahí? Era la misma pregunta, ¿había algún problema particular para el cual Hive fuera mejor? o sea, un problema, un problema, un problema, un problema, claro, no lo sé, o sea, al final es un lenguaje de programación que te permite trabajar con, o sea, la ventaja que te da, ¿vale? Al menos la que yo he visto, que ya tengo que, llevo un año, o sea, que no te puedo decir que lleve 500 años de experiencia con esto, ¿no? Llevo menos de uno, yo lo que he visto es que la ventaja que me ha dado ha sido con el tema de las macros, en Python sí hay una aplicación, una librería por ahí que es para macros, no la he probado, ¿vale? Pero entender las macros como se entienden en el ISP es muy sencillo, entonces luego puedes trabajar sobre ellas y empezar a ver ese cambio entre código y datos que te permite generar funciones como si estuvieras mezclando closures con un poco de metaprogramación y un poquito de varias cosas, ¿vale? Es muy interesante, pero es bastante complejo, entonces no quería meteros mucha caña con las macros porque es bastante lioso. Bueno, como ya has hablado del tema de closures, supongo que sabrás que incluso el tema de inmotividad y... Aquí es todo lo contrario, es Python, es Python, así que en cuanto metes un diccionario o metes una lista, se siente. No, ahí, a ver, sí que hay gente que está mirando, hay una librería que se llama PySystems o algo así que creo que lleva un poquito de temas de... Creo que era esa, a lo mejor, es que yo no le he dado mucha importancia al tema de inmotividad, no por nada, sino porque primero quiero aprender bien el ISP antes de meterme con esos temas, pero sí que sé que hay gente que está probando ese tipo de cosas de meter temas de inmutabilidad para tener, además de los tipos de siempre de Python, tener algo un poco más estilo Clojure de inmutabilidad. Pero no hay nada avanzado por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si... ¿Te he contestado? Sí, sí. Ah, vale. ¿Yo podría escribir una biblioteca, por ejemplo, en Hive y distribuirla a través de PyPI y...? ¿Generar el paquete? Desde luego. Distribuirla por PyPI yo no lo he hecho y creo que no lo ha hecho ninguno todavía. Yo creo que por un tema de que luego la gente no coja, habrá el código, ¿sabes? Que habría que a lo mejor hablar primero con la gente de PyPI y todo eso, que todavía supongo que en algún momento se hará, pero la cosa es que me parecería un poco mal para algunas personas que se bajaran la librería, fueran a utilizarla y dijeran no, yo quiero leérmela primero y de repente se encontraran con que no es Python. Me parece que ahí podrías generar un poco de tal. O sea, no se me ocurre un motivo por el cual no puedas, porque el paquete lo puedes generar. ¿Vale? Ahí están ahora unos de la lista, de la lista, no, de IRC, están haciendo la librería DASI de Emacs, no sé si te suena. Bueno, es una librería para añadirle funciones y tal, a Emacs y están haciendo una versión en High y la tienen empaquetada. El problema es que subirla pues es eso, que tienes, supongo que habrá que hablar primero con los de Pipey porque no habría problema pero puede ser un poco desagradable si alguien de repente abre una librería y se encuentra, yo que sé, imagínate que lo encuentras en Javascript, pues a lo mejor coges y se la tienes a la cabeza, ¿no? Entonces pues un poco más por eso que por un tema de por qué me podría subirlo. Simplemente ahora mismo no se está haciendo. El intérprete de High sí, el intérprete de High se sube a Pipey cada vez que hay una release y sin problema, pero eso sí que es Python, buena parte. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.